Tienes a tope el corazón, te aventuraste al espacio exterior, exterior Es todo un reto que hay que afrontar, propulsarte hay que despegar A volar con valor, al sol caer el cielo el miedo desapareció A volar, es peligroso, hay que arriesgar, pero eres la que encontró la forma de volar El tiempo corre, nos pillarán, y nuestra mona astronauta va a volar Cree en ti, vence tu temor, por fin lo vas a conseguir A volar, a volar